No me acuerdo la canción Soñé con la niña, soñé con la niña en la pita y le saltabaría Con esa debería ser Isa, o la de Estás pateando, estás pateando, cuya Puchica, brother, si tú no haces, le unidas una campaña con esa música, está oído Vamos, vamos a votar por el Vota, vota, vota por el Isa ya Vota, vota, vota por el Isa ya ¡Eso mierda! Oiga, y le puedes decir Para no seguir en la mierda, vota todo Leonidas Issa Soñé con la niña en la pinta y la Santa María Oiga, ratificado, atención porque vamos a hablar ya de los candidatos Ratificado Leonidas Issa ya fue ratificado por la Conalle y parecería ser Que su postura o su postulación para la presidencia es un hecho A mí me parece bien Ustedes saben que yo particularmente felicito eso De hecho, me apenó, y lo voy a decir muy sinceramente Me apenó que el señor Jean Topic no participe ¿Por qué? Porque creo que todos tienen derecho y porque es la única manera de medirse Y ahí escuchen estas palabras de alguien que no votó por el señor Novoa Que no creyó nunca en Novoa porque la verdad sí pensé que nos estaba mintiendo Hay una sola cosa que sí tuvo Novoa y que tal vez los otros no están teniendo y es comprensible Y es la toma de decisión Por eso, ojalá que esta decisión de Issa Que bueno, su funcionamiento comunitario es diferente Acá, por ejemplo, yo creo que Issa no podría No podría barajarse, por decirlo Yo creo que no podría barajarse No es como de pronto ya alguna persona como Topic dijo No, ya no quiero Casi le da un infarto a Nebot Pero bueno, yo creo que acá Issa no podría decirle a la Conaye ¿Sabes qué? Como que pensándolo bien Ya no quiero ser Cano Decisión de bases Digo yo Por eso es que también tiene sus pros y contras Una de las cosas bonitas que tiene en este caso el movimiento indígena Es que son muy muy parejos en ese sentido Y es el apoyo en sí o el apoyo en nada O sea, te apoyamos en todo o en nada Y Leonidas Issa posiblemente esté en la papeleta Y me parece un tema bastante chévere, interesante Los resultados que se den Pero es necesario Es la única manera Nunca vas a saber si eres bueno para algo si no lo haces Jamás Yo cuando hice los primeros shows Recuerdo y aunque me volviera a pasar Me sentiría igual de contento Diez personas nomás me fueron a ver Diez personas Nada más Y yo contento Hoy tengo más gente Pero si me llegara a pasar Porque no es que me voy a quedar solamente cruzado de brazos Yo no me sentiría mal Porque esta vaina es así ¿Ok? Es así Johnny Pacheco Hola Nelson Me perdí un poco Pero aquí estamos de regreso Saludos a todo el pueblo ecuatoriano Desde California Muchas bendiciones Muchos éxitos en tu programa Me gusta mucho Johnny 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 Como Leonidas Johnny Mierda Johnny Mierda Vamos Pélame un par de cuyes para celebrarlo Aunque con diez latas solo te alcanza para la cuarta parte del cuy Perdóname pero nosotros hacemos cuyes riquísimos De treinta a cuarenta dólares vale un cuy bien puesto hermano Eso vale En mocha creo que es Eso vale De treinta a cuarenta dólares vale un cuy Así que con los diez dólares una patita de cuy te puedo estar así No es mentira Gracias mi querido Johnny Y estamos aquí hablando a propósito de tu mensaje Y de tu super chat Hagan como Johnny colabore Apoye Regale Que Isa está ratificado De hecho No es una cosa nuestra ¿No? La gente en la convención Ya lo victoriaba Se ve Se siente Eso Vamos con el poncho Eso mierda Levante el ponchito Oye Y si te mande Isa Y si te mande Isa Hiciera la campaña así Con los ponchitos Así Ahí está Isa Cuidado Verás mijita Apoyarás Apoyarás mijita ¿Qué fue pues? Comadre Ay pues linda Ve Piena Está ensayando Qué emociones Les decimos a todos Bienvenidas Y bienvenidos Y por supuesto Les decimos bienvenido Al compañero De un día Un fuerte aplauso Vamos ahí carajo Se ve Se siente Y está presidente Se ve Quisiera Este bonito Enseguida Pareces Pareces Loco Patricio Es que no te han sacado Ya A ver Anótenmelo Para llevármelo Un ratito A los Estados Unidos Para que se trepen un avión Es que Montuvio Es que este Este no es como uno Que ha sido vivido Paseado En avión En helicóptero Te voy a sacar un poquito Porque si Llegamos a ser presidentes No vas a hacer quedar mal Pues Patricio No, no, no Ahí si que no No, no Nosotros seremos muy indígenas Y toda la cosa Pero somos Somos de caché Pues Patricio Dejarás Esa montuviada Por otro lado Es que no sale Es que no sale Y es muy enamorador Muy enamorador No te vas a Se enamora rapidito No estarás enamorándote De las asambleístas Verás Patricio Te estoy diciendo Patricio Comportarás Verás mierda Verás que te saco la ruda Te saco los pantalones Te lo costo Saludos A ver Tengo redacción sobre esto Tengo redacción Ok Aquí está Déjeme Por favor Por favor El movimiento Pachacútic Ha celebrado El día 8 Esto que fue el sábado En Quito Sur Una convención nacional En la que se prevé ya Las decisiones electorales Acuérdense amigos Que ya estamos en ese proceso ¿Por qué? Porque creo que en agosto Ya se anuncian los candidatos Y creo que hasta octubre Tienen que estar inscritos Por eso que Novoa está Pero que aprieta el fundillo Como no tienen ideas Para votarla La señora Verónica Bat Porque Novoa Ya Novoa no tiene cabeza A mí me parece un error De Novoa Pero bueno Cada quien con cada cual El pueblo sabrá Sabrá castigarlo Confío en que la gente Lo sabrá castigar Y votará por cualquiera Que a usted le dé la gana Y ya no volverá a confiar En este presidente O sea Si usted está inclinado A temas de la derecha Saldrán candidatos De la derecha Dele a otro Ya está demostrado Que Novoa es un desastre Está demostrado Y con lo que está haciendo Con Abad Ya vamos a eso Así que dele a otro La convocatoria fue realizada Con el objetivo de elaborar El plan de gobierno de 2025 Al Coliseo de Solanda Han llegado delegaciones De la mayoría de las provincias En las que el movimiento es fuerte También llegaron dirigentes De otras organizaciones Filiales de Pachacuti Como la Conaye Y la E. Cuarunari Leonidas Issa Presidente y precandidato A la presidencia Por el brazo político Del movimiento indígena Está en la mesa directiva En esta reunión Guillermo Churuchumbi Coordinador nacional de Pachacuti Hizo un llamado A la unidad del movimiento Para enfrentar de manera exitosa La siguiente contienda electoral Yo creo que Leonidas Issa Si llegara a concretarse Lo que creo que se va a concretar Ahí sí va a arrastrar Un número importante De asambleístas Así que aquellos Que se van perfilando Para asambleístas Nacionales, provinciales En ciertos lugares Yo creo que ahí Leonidas Issa Va a tener un repunte Lo va a... Issa tiene La imagen necesaria Para impulsar Yo no me puedo atrever A decir que va a ganar La presidencia Yo no puedo decir eso Con todo lo que hemos aprendido En estas últimas elecciones Yo creo que nadie Se puede atrever a decir eso Pilas que va a salir publicidad Va a salir publicidad Pilas Ok Véala por favor Véala Entonces yo no me puedo arriesgar A decir que ya Leonidas Issa Va a ganar una presidencia No lo sabemos Porque vea lo que pasó Con la gente Le terminó dando el voto A este señor Novoa Un desastre Pero lo que sí creo Y de verdad que sí creo Es que Leonidas Va a ser un buen Desempeño electoral Y me van a perdonar Pero el grueso No se llama el pensado Pero el grueso De la votación indecisa Toma su postura Por las campañas Novoa era un desconocido completo De hecho Novoa en su rendimiento Como asambleísta De los peorcitos El presidente No, la gente que lo defiende De los peorcitos Como asambleísta Un desconocido completo ¿Qué pasó? Pues nada Que la gente empezó a ver Porque la gente analiza Y le cayó bien Le gustó el discurso Que no peleaba con nadie Si usted Señor candidato Y esto para la RC Y para Granja Y para otros candidatos Usted Está pensando en algo O dice ¿Cómo puedo enfrentar la campaña? Le voy a dar un comentario Consejo gratis Que no me lo ha pedido Si quiere ganar las elecciones No se meta con Correa Exagerado yo Exageradísimo yo No porque lo defienda Correa La gente Me hace reír El otro día vi un mensaje De un señor Que decía apreciarme Uy Dios mío lindo Me dijo de todo Solo porque dicen Que yo defiendo a Correa Pero si me dan Un mensaje Un consejo No se meta con Correa Los candidatos que se metieron con Correa Perdieron El candidato que no se metió con Correa Ganó Novoa Es más Novoa en campaña Fue tan mentiroso Que fue capaz Fue incluso capaz de decir Que él era más de izquierda Que de derecha Y poco más Ya le salía Hasta la victoria siempre Al señor Novoa No se meta con Correa Ese es el mejor El mejor ejemplo Otos son el holder Otos estaba bien Otos estaba bien Yo no sé Quien le dijo Y salió a hablar Pendejadas Bobadas Y la gente Se le calentó Entonces no No se metan con Correa Correa ni siquiera es candidato Ni siquiera es candidato Entonces bueno Oirán el mensaje Seguramente nadie va a parar bola Porque hay gente Hay poderes que Que te pican Que te Que dicen No es que si tú no eres anticorreísta No voto por ti Usted quiere Ganar una elección Usted tiene que apuntar Al voto indeciso Que ese es bastante Gracias Gracias De Anita Vázquez María Augusta Dice acá María Augusta El más del 40% Son ni correístas Ni anticorreístas Ese voto Captó Claro Claro Como el 40% Claro Novoa es la próxima campaña Que puede ofrecer al pueblo Si ya no tiene credibilidad Exactamente Mi querido Marcos Ese es el punto Clave del señor Novoa Y creo que con eso No va a poder Sacar votos Verán Espero no equivocarme Y si me equivoco Pues ya que me importa Pero espero no equivocarme Pero creo que el señor Novoa Va a recibir una severenda cachetada En las elecciones Que crean lo que no va a querer fomentar ADN Y lo dejará Porque así son de caprichosos Así son de caprichosos Yo les apuesto lo que sea Y todos estos manes que están en ADN ahorita Se van a pegar contra el piso Porque Novoa va a perder Y Novoa va a decir Brother A la mierda El ADN Que me importa Lo que importaba era yo Y como perdí Me vale tres atados Y se larga Vamos cuánto Vamos cuánto Y regresando con lo de Isa Desearle la mejor de las suertes Desearle éxitos Ojalá que más personas Hay otros candidatos Ya vamos a hablar de eso Que se están uniendo A esta campaña electoral Marcelo Huamán Gracias mi querido Marcelo Gracias, gracias Marcelo Marcelo, Marcelo, Marcelo Beatriz Fajardo dice Fírmalo Nelson Se va a llorar a Miami Dice por acá Y toditos los que se afiliaron a Novoa Se van a pegar Pero en la trompa Y ahí van a estar arrepentidos Tandazo con la RC Dice que hago culto distinto No sé No sé Ojalá Tandazo me parece un tipo interesante El único problema Que le veo a Tandazo Es el carácter Y no es que es un problema Pero sí es un problema Cuando se trata de una organización Y más cuando sabes Que ahí es Compallerito Compallerito Y si no te gusta Ahí empiezan las fricciones Así que bueno Leonidas Éxitos No se olvide Mis queridos pilluelos Que solamente Por este mes Ya por ahí Creo que alguien compró Alguien está preguntando Solo por este mes 099-6522-664 099-6522-664 El show De Stand Up Para Quito y Guayaquil Guayaquil Sábado 27 de Julio Quito Sábado 3 de Agosto Solo por este mes El descuento Aproveche y compre Ya Trabajando ¿Qué? Quiero ¿Qué? No? Un saludo